¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión nos vamos hasta Totonilco, Tula, Hidalgo. Fíjate que es un balneario, Pati, que se llama Vito. Una vez pasada ya les había comentado un poquito y ahora sí nos vamos hasta allá. Vito con V. Búsquelo en las redes sociales o mire, ponga atención en esta sección. Porque este balneario, Pati, está fundado desde 1936. ¡Ay, caray! Es un balneario que de verdad no muchas personas lo conocen, no saben que existen estos rincones ahí en Hidalgo, aquí en México. Y déjame decirte, Pati, que en este lugar que está fundado desde 1936, ¿por qué fui? Bueno, pues porque mis bisabuelitos... ¡Explícanos por qué fuiste! Mis bisabuelitos llevaban a mis abuelitos. Mis abuelitos llevaron a mis tíos y a mi mamá. Y ahora mi mamá... ¿En serio? En la vida real, ¿no? En la vida real. No me estás haciendo una historia... No, porque ahora yo llevé a mi hija. Entonces ha sido toda una tradición y una generación que ha visitado este lugar. Y no nada más yo, sino que cuando fuimos a este lugar nos encontramos con muchísimas personas adultas mayores que precisamente desde chiquitos han ido a este lugar y también llevaron ahora a sus hijos y ahora llevan a sus nietos. Entonces es un lugar de convivencia familiar increíble. Y más porque son las aguas termales. Estas aguas termales, Pati, emanan desde un manantial que está a 50 grados, el subsuelo está a 50 grados centígrados. Entonces todas las albercas que hay... Salimos como pollo. Bueno, no todas las albercas están así. Hay una en donde hay un honguito que de verdad sí está riquísima. Y más ahorita que el clima pues ha cambiado un poco y ha bajado. Es un lugar que dicen que hasta si llueve está bien rico entrar a las aguas termales. Hay restaurante, están las habitaciones. El costo para las personas mayores está en 90 pesos si presentan su credencial de LINAPAM. Ajá, así es. Pero aparte, Pati, si es tu cumpleaños, entras completamente gratis una semana. Antes, una semana después. Así es que mejor organizate con toda la familia. Pero vamos a ver qué nos dijo el público que estuvieron ahí en el balneario. Vamos a verlos. Me gusta venir a Vito porque siempre me ha gustado. Porque desde chica me traía mi papá. Y después yo me casé y traje a mis hijos. Porque nos gusta mucho Vito. Y ahora les recomiendo que vengan a Vito porque está más bonito que antes. Les recomiendo a las personas, aparte de que el agua está muy calientita, el clima es bonito. Incluso cuando en ocasiones que hemos venido llueve y te está lloviendo arriba, pero abajo está muy rico. Entonces, o sea, se disfruta mucho. Yo por lo menos lo disfruto mucho. Y hoy este día, como muchos otros años, venía mi familia con mis hijos. Hoy los hijos me traen por salud. Yo padezco de diabetes y me dio neuropatía. El doctor me recomendó que hiciera una actividad física y sobre todo natación. Como vuelvo a repetirles, hoy me traen los hijos por cuestión de salud con esta agua termal que es muy saludable. Yo les recomiendo de verdad que vengan. Que en primera, por su salud y en segunda, por la convivencia que se respira aquí en esta, en este balneario tan bonito, tan rústico. De verdad, no duden en venir. Me encanta rústico, pero es la super alberca hasta allá atrás. Bueno, eso ya fue evolucionando porque sí, efectivamente empezaron. Al principio era más rústico. Sí, sí, totalmente, o sea, de piedras. De hecho, se conservan mucho los vestidores de aquella época. Originales, de los 30. Ahorita te digo que ya está, hay hotel, restaurantes, ¿no? Otras albercas, área infantil. Bueno, es un lugar familiar. Y déjame decirte, Pati, que ¿por qué es un lugar familiar? No dejan bajar bebidas alcohólicas. Excelente. En la zona de las albercas no dejan bajar. Excelente, excelente. Todo lo que es comida, hay otra zona en donde puedes poner tu asador. Entonces, se conserva más, ¿no? Se conserva la naturaleza, el lugar. Y en la parte de arriba, pues, tú puedes llevar tu carne asada, tu comida y ahí haces el lunch. Y también, si quieres unas cervecitas o alguna bebida, pues, en la parte de arriba vas, te las tomas y ya después bajas otra vez a las albercas. Entonces, está, la verdad, yo se los recomiendo mucho, Pati. Aparte de que dicen que las aguas termales, pues, son terapéuticas. Exacto. Y te beneficia mucho, ¿en qué? Pues, en relajarte. Por lo menos te relaja, ¿no? Exacto. Y aparte, está como a hora 20 minutos de aquí de la Ciudad de México. Entonces, sus alrededores están una en una hora, llegas al Balneario Vito. No te cobran estacionamiento. No te cobran. Ah, eso está perfecto. Así es que mejor organícense y vayan, vayan en grupo, porque también aquí en Aprender a Envejecer, les queremos decir que si van en grupo y les dicen que vieron la sección de Entretenimiento y Cultura del Balneario Vito, seguramente les hacen algún descuento. ¡Ey! Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pamela Montes de Oca. Nos vemos el próximo domingo con otra sorpresa de nuestro alrededor. ¡Gracias!